Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les vengo a traer la lectura semanal para el maravilloso signo de Tauro. Tauro es uno de los signos que más me sigue. Muchísimas gracias por ese apoyo maravilloso que bueno me dan y comparten los vídeos, me contactan para consultas y para trabajos. Así que bueno, si me oyen por primera vez, muchísimas gracias. Espero que la lectura les resuene recordándole que estas son lecturas generales y no personales. Así que bueno, por favor suscríbanse y denle like para que los vídeos, siempre que yo los haga, siempre le llegue la notificación y se den cuenta. Bueno, vamos a empezar con el tarot de Marsella como siempre. Esta es la lectura, se me estaba olvidando decirles, del 30 de junio al 7 de julio. Así que bueno, vamos a comenzar para Tauro. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón. Vamos a ver que no sean las cartas que hablen, sino ustedes, mis espíritus. Vamos a ver Tauro, Tauro, Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Bueno, de entrada empezamos con que la mayoría de mis Tauro van a estar como un poquito como melancólicos por relaciones del pasado, por relaciones que no fueron, que no pudieron ser, por ex esposos, ex novios, ex maridos o bueno igual ex novias, ex esposas, etc. Aquí se ve que Tauro va a estar preocupado como por un dinero que tiene que ver como relacionado con una separación, con un término de contrato o con una pérdida de un negocio. Aquí se ve que Tauro va a estar como pensando sumamente en eso. Sale que para que ustedes obtengan victoria con un dinero que ustedes estén esperando, puede ser de un child support, bueno en español eso viene siendo como manutención de un niño o si están esperando un dinero por una separación o si ustedes ya terminaron como un contrato en una compañía. Para que ustedes tengan éxito y este dinero le entre más pronto a ustedes, tienen que hacer algún tipo de ritual para que ustedes puedan recibir como este dinero como rápido que le entre. Porque aquí se ve que la mayoría de mis Tauros están como preocupados, perdón, como por este dinero que todavía como que no empieza a llegar, como que no les ha llegado. Aquí se ve también que muchos de mis Tauros van a estar nostálgicos y tristes por una persona que falleció. Puede ser una persona mayor, en muchos de los casos es una persona mayor de ustedes el que falleció y ustedes van a estar como pensando en esa persona. Puede ser un hombre, puede ser una mujer más, se ve como una mujer que ya partió de otro mundo y ustedes van a estar como tristes, como que melancólicos, como que pensando cómo hubiera sido mi vida, si esa persona hubiera estado viva. Pero también se ve que ustedes están recibiendo mucha protección divina de esa persona, que los está ayudando a darle la espalda a problemas. A problemas, incluso esa protección divina de esa persona, los está ayudando como a que personas del pasado de ustedes que son conflictivas, hayan salido como de su vida. Si ustedes, por ejemplo, tuvieron un ex esposo o una esposa como muy mala, que no le dio como una estabilidad, definitivamente esta presencia divina de este espíritu que bueno, ya no está en este mundo, definitivamente les está como ayudando a que todas las malas personas y a que todas las malas situaciones como salgan de su vida. Así que bueno, otra cosa que se ve para mis queridos Tauros es que ustedes pueden estar, perdón, estar realizando, perdón, como un viaje, una mudanza que va a ser muy próspera y muy positiva para ustedes. Si ustedes están pensando en cambiar de trabajo, en cambiar de empresa, este es el mejor momento. Si están pensando, perdón, en cambiar de casa, también es el mejor momento como para hacerlo, porque es como que ustedes van a entrar a esa nueva empresa, a esa nueva compañía o a esa nueva casa, van a estar entrando como con muy buena fortuna. También se ve la llegada de una persona del extranjero para la mayoría de mis Tauros, que definitivamente se viene cargado como de buena fortuna, de buena riqueza y de buena estrella, de buena suerte. Y a la mayoría de mis Tauros, especialmente como las mujeres, definitivamente se les va a llegar como de una suerte como espectacular. Es como que las va a poner a vivir como unas reinas, como unas princesas. Entonces, bueno, le va a comprar muchas cosas caras, incluso un hogar, en donde se va a ver como mucho lujo y mucha abundancia. Ustedes, la mayoría, han bien estado esperando como por eso en su vida. Bueno, y se ve que para la mayoría, recuérdense que esto es una lectura general, no personal, va a estar como llegando como esa persona. Así que bueno, está muy bien, enhorabuena. Ahora, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver. Tauro, 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 Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver que no sean las cartas que hablen, sino ustedes mis espíritus. Vamos a ver. Aquí se ve de nuevo como entrada de dinero relacionado como con una separación, con una relación que dio mucho trabajo, muchas lágrimas y mucho sufrimiento como en el pasado. Así que bueno, para la mayoría de mis Tauros definitivamente van a estar recibiendo o más dinero de su expareja o van a estar recibiendo más dinero como para la manutención de un hijo o algo como por el estilo. Así que está como que muy bien. Para las personas solteras definitivamente se ve una persona de aire muy adinerada que llega a su vida. Aquí está. Aquí sale representado como por un hombre, pero también puede ser como una mujer. Así que es fabuloso. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver. Tauro, Tauro, Tauro. Aquí sale la presencia definitivamente de personas del pasado que a ustedes le hicieron como llorar bastante y obstaculizaron bastante sus caminos, pero aquí se ve definitivamente el triunfo, pero también se ve la amenaza. Definitivamente personas del pasado todavía ustedes le van a estar causando dolores de cabeza, le van a estar causando como problemas y le van a querer seguir contando como sus caminos. Aquí se ven personas que no duermen por estar pensando en ustedes, en ver cómo le van a hacer daño. Personas como muy obsesivas, pensando solamente en cómo hacerle daño como a Tauro, pero aquí se ve que ustedes energéticamente están luchando y se ve esa protección de parte de este espíritu que ya no está para que ustedes, o sea, tengan éxito. Pero no se duerman en los laureles, como dicen por ahí, porque el destino está. A ustedes les viene saliendo como por muchas semanas personas con bastante dinero que los van a poner, les van a poner como a vivir bien, pero definitivamente hay personas que con magia y con malos pensamientos, con malos deseos pueden cortarle como los caminos a ustedes. Así que bueno, por favor se me cuidan, se dan sus baños, hagan sus protecciones, búsquense una persona profesional que los pueda ayudar a quitar personas del pasado, porque sí se ven amenazas del pasado. Bueno, esto es nuevo, pero vamos a ver el mensaje de Los Ángeles. Vamos a ver, Tauro, 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 vamos a ver qué mensajes Los Ángeles quieren darle a ustedes. Bueno, ha salido Francesca. ¿Qué deseas en este momento? Visualízalo y se hará realidad. La negatividad bloqueará tu progreso. Este mensaje tiene que ver bastante con todo lo que ha salido en el tarot, así que bueno, no hay más nada que decir porque está sumamente claro. Visualicen y no se enreden en la negatividad y aparten las personas negativas y toda la negatividad que las personas puedan estar mandando. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con el día dorado. El día dorado es el día más dichoso de la semana y bueno, ha salido el 5. También salió para Aries. Así que como esta lectura es del 30 de junio al 7 de julio, definitivamente el 5 va a ser el día dorado de ustedes. ¿Qué significa el día dorado? El día con mayor suerte, el día que ustedes tienen que jugar a la lotería, que tienen que emprender proyectos, el día que ustedes deben elegir para cualquier cosa positiva que ustedes quieran hacer. Vamos a ver los tres números para la suerte. Para Tauro van a ser el 422. El día de la suerte, aparte del día dorado, va a ser el 7. Los signos más positivos para Tauro y más compatibles van a ser Virgo y Capricornio y los menos compatibles van a ser Sagitario y Acuario. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauro. Espero que les haya gustado. Gracias por ese apoyo maravilloso. Ustedes son uno de los signos que más me ven. Estén pendientes a la lectura del café que también la voy a subir junto con estos vídeos de la semana. Así que bueno, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias por oírme, por suscribirse y por apoyarme y darme like. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bye, bye.